Los Neandertales o Homo Neandertalensis, que sí, ya hemos hablado mucho sobre ellos en este canal, son una especie humana extinta que vivió en Europa y parte de Asia entre hace 300.000 años y alrededor de 28.000. Poseían una anatomía muy característica y una cultura propia que solemos identificar como el paleolítico medio. En los últimos años, en las últimas décadas, hemos ido rompiendo muchísimos estereotipos y muchísimos tabús acerca ya no solo de los humanos primitivos, sino de los Neandertales en concreto. Y hemos ido descubriendo como, después de todo, no eran tan diferentes a nosotros mismos. Es más, incluso llevamos un poquito de Neandertal en nuestro propio ADN. ¿Cómo es eso posible? Cuando los humanos modernos o Homo sapiens sale de África y llega a Europa, se tuvo que producir, por necesidad, algún tipo de convivencia con los Neandertales, ya fuese más pacífica o más violenta. Lo que sabemos es que finalmente los Neandertales desaparecieron, no los tenemos a nuestro alrededor, somos la última especie que hay en este planeta de humano. Pero lo que sabemos ahora es que esta convivencia, esos miles de años en los que convivieron Neandertales y humanos modernos, esta convivencia llegó a más. Se llegaron a mezclar los Neandertales con los humanos modernos recientemente llegados de África. ¿Pero qué evidencia tenemos de todo esto? Bueno, lo cierto es que ya hacía años que se veía venir. Y es que durante años, el hallazgo de algunos fósiles humanos con características que podríamos llamar intermedias, a medio camino entre Sapiens y Neandertales, hizo que algunos investigadores se aventuraran a decir, oye, ¿y si nos mezclamos? ¿Y si hubo hibridación? Es por ejemplo el caso de un hallazgo no tan lejano, una mandíbula inferior encontrada en la cueva Ripario di Mecena en Italia, perteneciente a un homenino, a un humano, que habitó esta zona del norte de Italia hace unos 30.000 o 40.000 años, justo cuando las cronologías Neandertales nos indican que aún estaban aquí, pero ya no les quedaba mucho. Por lo tanto, es una cronología en la que cohabitan, coexisten Neandertales y Sapiens. Según los investigadores que encontraron esta mandíbula y la estudiaron, este y otros fósiles hallados en la cueva pertenecerían a un individuo que presenta bastantes características, bastantes papeletas para ser un híbrido de Sapiens y Neandertal. Y una característica clave está en su mentón, en su ausencia, pero no tanto de mentón. Y es que el característico mentón huidizo de los Neandertales, que no tienen un mentón pronunciado como nosotros, aquí como que estalla un poco pronunciado. Es un poco más prominente, lo cual indica una característica intermedia. También hay ejemplos clásicos, de ya hace más tiempo, en las cuevas de Skur y Kafseh en Israel. En estas cuevas se ha hallado industria, que es claramente musteriense, pero los restos óseos, los huesos fósiles de los humanos hallados en estas cuevas, de nuevo tienen características intermedias. Propias algunas de esas características de Neandertales, y otras propias de humanos modernos. De hecho, fueron primero clasificados como Neandertales, después fueron clasificados como Homo Sapiens Arcaico. Y aún se discute su afinidad exacta. El hecho de que estén en Israel, en el oriente cercano, en esta zona que se propone que fuese la zona de paso de entrada desde África hacia Eurasia de Homo Sapiens, tanto complica este tema como lo convierte en mucho más interesante. ¿Qué pasó? ¿Que hubo hibridación nada más llegar los Sapiens a Eurasia? ¿Ya nos mezclamos? ¿O ocurrió un poco más tarde, pero justo están en la zona de paso? Se plantean muchísimas cuestiones y muchísimas preguntas. ¿Puede que estemos ante la primera población híbrida? ¿O no? El día 7 de mayo del año 2010 se hizo historia en la evolución humana. ¿Qué pasó? Una publicación en la revista Science, en el que se presentaba un artículo con un borrador del genoma de Homo Neandertalensis. El borrador del genoma Neandertal basado en el análisis de 4.000 millones de pares de bases. De ABN, por supuesto. Y en este estudio, ya fue cuando se confirmó, se proponía como hipótesis bastante, bastante factible, que en el pasado, en algún momento, hubo sin duda alguna hibridación entre Sapiens y Neandertales. Y que unos pocos componentes del genoma del Neandertal persisten todavía hoy en los humanos fuera de África. Esta secuenciación del genoma Neandertal reveló que los individuos eunoasiáticos actuales compartimos entre el 1% y el 4% de nuestro ABN con los Neandertales. Y estos resultados, por supuesto, ya plantean una sólida hipótesis más que basada en evidencia de que el ser humano moderno, tras salir de África, se hibridó durante un corto periodo de tiempo con la población local euroasiática que eran los Neandertales. Y desde luego, la existencia de algunos individuos, la existencia de fósiles de algunos individuos con rasgos intermedios, vendría a reforzar esta hipótesis desde un punto de vista meramente morfológico. Por lo tanto, estos individuos con características intermedias que han traído de cabeza a los paleantropólogos durante décadas podrían explicarse de este modo. Ahora solo quedaría buscar restos de ADN antiguo en estos fósiles con rasgos intermedios y ver si en efecto genéticamente también son híbridos de las dos poblaciones, que se está trabajando en ello. Aquí vamos a seguir indagando en las culturas de la prehistoria, así que si os interesa, no os podéis perder ni uno de los próximos vídeos que estamos preparando. ¿Cómo podéis no perderos estos vídeos? Primero, suscribiros al canal. Segundo, darle al botón con una campanita para activar las notificaciones para recibir notificaciones de cualquier vídeo nuevo y publicación nueva del canal. No olvidéis también seguirnos en las redes sociales de la Fundación PalArc, así como pasaros de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis la actualidad, las últimas noticias tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos sigas acompañando a lo largo de este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.